Hola, soy Julia y les invito a sentiros mejor en el Herbolario El Corazón Verde de Julia. Tenemos cosmética natural y certificada sin tóxicos a base de aceites esenciales, como marcas naturales La Amapola, Esencia Larom, nueva incorporación a la tienda Honsac. En El Corazón Verde puedes encontrar muchos productos para intolerancias alimenticias, harina sin gluten, yogures sin lactosa, aptos para veganos. Hay también un asesoramiento personalizado cuando tienes dudas en cuestión de alimentación. Te invito a venir al Herbolario El Corazón Verde de Julia para llenar de verde tu vida y de bienestar tu salud diaria. El Corazón Verde de Julia